Bien, y seguimos con más información para ustedes. 550 bloques de cocaína fueron decomisados por agentes de la Unidad de Investigación Antinarcóticos UIAN de la Policía Nacional. Esto ocurrió en la parroquia Bolívar de la provincia del Cantón Machala, provincia de Loro. Hay dos personas detenidas. Este camión que transportaba 40 sacos de yute, que en su interior contenían 550 bloques de cocaína, fue retenido por agentes de la Unidad de Investigación Antinarcóticos de la Policía Nacional, mientras se movilizaba por la parroquia de Puerto Bolívar en la provincia de El Oro. La Dirección Nacional Antinarcóticos, a través de la Unidad de Investigación Antinarcóticos, realiza la operación denominada Palemón, en el sector del Pampón. El alcaloide era trasladado por un ecuatoriano y un colombiano, quienes fueron detenidos y puestos a órdenes de la autoridad competente. Las personas que se encuentran detenidas tenían exceso de confianza y manejaban muy bien el sector. Es así que en el camión en el que se movilizaban, llevaban el alcaloide a vista y paciencia de toda la ciudadanía. Mediante labores de inteligencia, los agentes lograron determinar que la droga provenía desde el vecino país del sur y tenía como destino final el mercado internacional. Este alcaloide estaba dispuesto para salir en lanchas rápidas, conocidas como gofas, hacia Centroamérica y posterior hacia Estados Unidos y Europa. Los bloques estaban envueltos con cinta de embalaje color café y en su interior poseían una figura de un sol como logotipo. Desde la provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso.